4, 3, 2, 1, ¡ya! Para 4 izquierda se abre y 6 derecha por loma. Para 4 izquierda y larga 6 derecha. Para 5 izquierda por interior. Para 6 derecha 50, 2 derecha recta 100. Y 6 izquierda 50, larga 4 izquierda se cierra. Y 6 derecha 30, 6 izquierda para 6 derecha 30, 6 izquierda se cierra para 3, y larga 6 derecha se cierra para 4. Para 3 izquierda. Y 6 derecha se cierra para 4, 70. 4 izquierda por loma no cortes y giro 3 derecha no cortes. 50, larga 6 derecha se cierra para 5. Para larga 4 izquierda se cierra. Y 6 derecha corta mitad y larga 6 izquierda se cierra para 4, túnel. Y 4 derecha 30, 5 izquierda por interior para 3, derecha. 30, larga 6 izquierda. Y 6 derecha 70. 6 derecha por interior y 5 izquierda 50. Larga 3 derecha 50. 6 loma 50, 4 izquierda, 4 izquierda, loma por interior. Y 3 derecha 70. Larga 4 derecha. Para 4 izquierda se abre y se cierra. Para 5 derecha 30. 6 izquierda por loma y 3 derecha. 50, larga 2 izquierda. 50, larga 2 izquierda. 30, 6 izquierda. Para loma en centro y poco 2 derecha. Y 3 izquierda por exterior. Y 4 derecha para 6 izquierda. Y 6 derecha para 4 izquierda. Y 3 derecha corta mitad. Y 6 izquierda para 6 derecha. 30, larga 4 izquierda, loma por interior. Para larga 6 derecha por meta a parar. Y 7 derecha. Y 7 derecha. Y 7 derecha.